Buenos días tatuados, ¿cómo andan? Hoy día miércoles acá en Argentina, medio nubladito, de a ratos. Estuvo lloviendo más temprano, pero nada, qué hermoso día. A mí me gustan estos días. Bueno, nada, hoy les traigo un video acerca de las cuatro etapas de curación de un tatuaje. Para mí, en realidad son cuatro etapas. Quise hacer este video más que nada porque hay mucha preocupación a la hora de hacerse un tatuaje. Mucha gente nueva que se hace su primer tatú, muchas preguntas. Entonces, bueno, quise más o menos armarles algo como para que ustedes estén informados a la hora de cada etapa, ¿no? Porque todo lleva su proceso. Bueno, arrancamos con la primera. Al menos para mí. Recuerden que esto siempre es debido a mi experiencia como tatuadora y como a mí me curan también los tatuajes. Supongan que este es el tatuaje. Bueno, ejemplo. Ustedes salen del estudio de tatuajes, ¿no? Con este film. Una vez que ya llegaron a su casa, que no le entró nada de mugre, de tierra, de bacterias, de nada en el transcurso del estudio hasta su casa, llegan y se lo sacan. Retiramos el film y no lo usamos nunca más. Chao. Bueno, llegan y se lavan con jabón de glicerina. Yo recomiendo jabón de glicerina. Bueno, se lavan. El tatuaje, después de las dos horas, va a largar tipo como una especie de baba. Se lo lavan bien. Una vez limpio con jabón de glicerina y rollo de cocina. Y presionan así sobre el tatuaje. No raspen ni nada. Bueno, una vez que está así, lo dejan al aire libre para que empiece a secar. Y después de un buen rato, que esté súper seco, ahí empiezan a hidratar. Bueno, paso a contarles el tema de la etapa 1, más que nada. Esta era tipo una intro como de lo que tienen que hacer desde acá hasta que llegan a su casa. Bueno, recuerden que es una herida abierta y puede estar hasta una semana o un poquito menos. Un poco hinchado. Obviamente depende el tamaño de cada tatuaje, ¿no? Porque tampoco si es un tatuaje así, re súper mini, que es solamente un trazo, la verdad es que va a curar súper rápido. En dos semanas ya está re contra re mil curado porque es una línea, una simple línea. Pero, bueno, no es, o sea, tampoco es menos importante, ojo. El cuidado es siempre el mismo. Bueno, la etapa 1, recuerden que es una herida abierta. Y hay que cuidarla. Si es un tatuaje de alrededor de 10 centímetros, bien cargado, de relleno y con bastante color, digamos, o puede ser negro, cualquiera, pero el tema es que esté muy trabajado. Bueno, lo que tienen que hacer es saber primero que es obvio que se va a inflar, se va a hinchar mucho. Este video yo lo hice porque estamos acá en Argentina. Y me puse a buscar un poco, a ver más o menos los cuidados, las fases, las etapas de los tatuajes. Y eran todos videos gallegos, videos de afuera. No había nadie, o sea, bueno, al menos yo no encontré alguien. También encontré muy poco material de que informen así como se habla acá en Argentina. Entonces, por eso, esa fue primero mi inspiración para hacer este video. Porque encuentro mucho de afuera y quizás, como siempre les digo, acá en Argentina hablamos diferente o tenemos, digamos, otra manera. Entonces, estaba bueno, no sé, hacerla desde acá para los argentinos más que nada. Obviamente para cualquiera que les sirva este video. Pero, digamos, la jerga, digamos, argentina no se encuentra todos los días. Entonces, bueno, nada, me pareció copado hacer este video para que entiendan un poquito mejor. Bueno, les cuento. Les estaba diciendo la etapa 1, en realidad. Este, recuerden que el tatuaje, bueno, va a estar súper hinchado el primer tiempo. Los primeros tres días son súper. Y más, obviamente, depende de la zona. Más en la parte de lo que sería de la pierna para abajo. Porque recuerden que al caminar y todo es como que la sangre va para ahí. Y es como que, bueno, yo al menos me hice tatuajes en esta zona de acá abajo de la pierna. Y lo que, mi experiencia fue bastante fatal porque sentís que está mucho más hinchado. Y es bastante molesto el primero y el segundo día. Después va disminuyendo el tema de la inflamación. Yo, o sea, si ustedes están acostumbrados, pueden tomarse algún, un antiinflamatorio, en realidad, para bajar la hinchazón de venta libre, obvio. Pero, este, quizás ayuda un poco a disminuir el dolor y la inflamación. La primera etapa dura entre 3 y 7 días. El tema de que va a estar un poco rojo, va a estar así, va a empezar a salir un poco de cáscara, de a poquito. Pero bueno, eso ya sería la etapa 2, ¿no? O sea, abarca un poco la etapa 2, porque en la etapa 2 ya llegamos a la segunda semana, que el tatuaje ya empieza a cicatrizar, a full, empieza a salir cáscara. El tema de la cáscara, no se la toquen, no se la quiten, que se vaya sola. Ir siempre con los cuidados, 3 veces al día, más o menos, lavarlo con jabón de glicerina. Y después, hidratar con Dermagloss. Segunda opción, en realidad, primera opción, una crema post tatuaje. Como siempre se las recomiendo, pueden ser Inkplay o alguna post tatuaje. Pero, acá estamos en Argentina y la verdad que Dermagloss es buenísima. Y como tercera y última sería Nivea. No es mala, yo me he cuidado tatuajes con Nivea. Yo hablo desde mi perspectiva, recuerden siempre desde mi experiencia. Pero bueno, lo que más recomiendo es Dermagloss para hidratar su tatuaje. Bueno, estábamos entrando a la etapa 2. El tema de la cascarita, que ya cuando lo ven al tatuaje, cuando la cáscara está a morir, bueno. Y después empieza a molestar un poco. Yo les recomiendo que usen ropa liviana, nada de usar cosas que apreten. Si es en las piernas, nada de jean. Si es en los brazos, traten de cubrirse del sol. Recuerden siempre, no sé, te hiciste un tatuaje nuevo. Si vas a estar al sol, ponete una, no sé, algo así, sueltito, una camiseta. Tranquilamente lo podés usar sin problema. Mientras que no raspe mucho el tatuaje, está todo bien. Bueno, creo que eso es la etapa 2. La cascarita, siempre seguir hidratando, cuidarse del sol. Bueno, más o menos saben eso, cuidar. La tercera etapa, en realidad, sería la picazón. La picazón es bastante jodida. ¿Por qué? Porque empieza a molestar y mucho. No te podés rascar. Esa es la peor parte. Lo que yo hago es, quizás para aliviar un poco esa picazón, ahí sí trato de hidratarme un poco, con poquita crema, muy poca crema. No nos arpemos, porque también si sobrehidratamos un tatuaje, hacemos un lido tremendo y se puede infectar. Recuerden siempre lavarse bien las manos antes de cuidar los tatuajes, porque, bueno, ya saben, es una herida abierta, puede entrar cualquier bacteria y puede infectar el tatuaje. Después está la etapa 4, la etapa final, diría yo. Después de la segunda semana, la etapa final, empieza ya cuando el tatuaje ya se le fueron todas las cascaritas, después de dos semanas, dos semanas y media. Obviamente que estoy hablando de un tatuaje bien cargado. Si es algo más chico, va a cicatrizar mucho más rápido. En la etapa 4, que sería el tatuaje brilloso. La etapa brillosa del tatuaje. No sé si calculo que el que tiene muchos tatuajes lo ha destacado, porque es bastante, se nota bastante, digamos. Bueno, lo que tiene esta parte es que el tatuaje es como que brilla más de lo normal. No se den por hechos de que el tatuaje ya está súper cicatrizado, porque no es así. Eviten el sol, sigan evitando el sol. Yo les recomiendo que después del mes y medio recién se expongan un poco al sol. Después del mes y medio de tatuaje. Porque antes es fatal. Aparte sentís que te quema más de lo normal. Si te expones al sol es un bajón. Pero bueno, les decía, eviten el tema del sol, pileta. ¿Qué más? Traten de, una vez cicatrizado y ya cuando ya no tienen nada de cascara, después de un mes y medio, sigan cuidándoselo con protector solar. Un factor más de 50 va a estar bien. Bien, pero cuídense del sol. Ojo. Creo que más o menos les despejé algunas dudas. Esas fueron las cuatro etapas en realidad de curación de cada tatuaje. Obviamente hay diferentes diseños, diferentes tatuajes, diferentes tamaños que curan más o menos tiempo. Algunos llevan un poco más y algunos en dos semanas ya están casi listos. Pero bueno, como les digo, antes de tatuarse siempre recuerden que más o menos un mes y medio van a estar en proceso de curación. Bien, fija. Y si se quieren tatuar en verano, ojo también. Ojo con la pileta, el sol y demás. Ya lo saben. Así que bueno, creo que sin más nada que agregar. Gracias por estar ahí siempre. No se olviden de suscribirse a Oliver Tattoo. En Instagram, se los voy a dejar acá. Y bueno, nada más. Sin nada más que agregar, ahora sí les mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los suscriptores que se siguen sumando todos los días. Bueno, cualquier cosa, andamos por acá. Chao. Chao. Chao.